Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!